Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo nos va a presentar a nuestro Rey? Les quiero más un buen abrazo a los que estamos con este movimiento. Haces un mensaje de la selección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.